hola cómo están hoy traigo unos vídeos para el canal esta vez les vengo a mostrar las recompensas del evento de creadores de contenido por lo general todos participamos en tiktok y recibimos vista para conseguir estas recompensas que les voy a enseñar a continuación esta es mi cuenta principal y le voy a enseñar los mensajes del sistema si ven hoy a noviembre 24 del 22 llegaron las recompensas de este evento este evento por general está dando bastante libros arcaicos y también gemas unos cuantos recursos potenciadores de investigación y nada más por ejemplo aquí dio 855 libros arcaicos en la siguiente recompensa dio casi 2000 libros pues es una buena cantidad y sólo hay que subir vídeos nada más vídeo de 15 segundos 16 máximo de 10 minutos porque en tiktok el máximo es 10 minutos ok 84k de gemas 126k de gemas y 9k de gemas anteriormente si había recibido mayor cantidad de gemas por ejemplo estas recompensas del evento 16 en el evento 15 me regalaron como 660k de gemas y bueno aquí la recompensa fueron 5000 libros prácticamente lord mobile me está sacando las tel 5 gratis le voy a pasar a la siguiente cuenta porque esta es mi cuenta principal vamos a pasar a la rally trap ok dejemos que cargue esto voy a entrar a mi rally trap que viene siendo número 1 bueno le queda un poco de escudo recién me conecto durante el día 8 horas rally trap número 1 mi rally trae de 500 millones poder y me imagino que habrá llegado la recompensa si llegaron aquí está igual subí 7 vídeos en las cuales llegaron a casi 2k de vista por lo tanto la recompensa máxima de creadores juniors es de 2000 de libros y 126k de gemas en la cual me ayuda bastante entonces lo voy a agregar favoritos anteriormente en el evento 15 se puede decir subí 5 vídeos y dieron 1400 libros arcaicos y 90k de gemas en el evento 14 igual 5 vídeos y la cual en mi 400 libros 90k de gemas y así he estado participando bastante este evento y prácticamente están regalando bastantes gemas y libros esta cuenta es una rally trap pero a este paso si sigue sacando libros arcaicos va a estar acumulándose y no sé tal vez pensaré una rally trap de T5 pero bueno va por 8.2k de libros y el evento sigue tal vez mañana aparezca el evento 17 o si no el lunes bueno el juego creo que quiere que le hagamos publicidad gratis pero en sí ellos nos dan gemas y libros por hacer vídeos cortos en Tik Tok entonces voy a pasar a la solo trap ok estoy cargando la solo trap que viene siendo mi castillo número 2 bueno está entrenando tropas recién está entrando este viene siendo el número 2 como todos lo saben es una solo trap frontal de artillería y bueno aquí yo solo hice un solo vídeo nada más por lo tanto sería 18k de gemas y bueno debe estar aquí aquí está un paquete de libros arcaicos de 20 dólares que viene siendo 285 de libros y unos cuantos recursos potenciadores de investigación solo subí un vídeo nada más me dio pereza y como estaba subiendo en mi principal y en la rally trap solo me dio tiempo para subir un vídeo aquí pero prácticamente subir un vídeo y llevarlo a 1000 a 2000 vistas bueno si quieren saber cómo se llega a esa vista pues yo tengo una comunidad de whatsapp se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o si no en mensaje fijado voy a pasar a la siguiente trampa que viene siendo la trampa número 3 ok dijimos que cargue esto vamos a entrar al número 3 aquí está número 3 es una solo trap de castillo del nivel 24 frontal de infantería y bueno aquí se los midieron 3000 de gemas esto significa que es un premio de participación solo subí un vídeo en la cual no llegó a 1000 vistas es por eso solo llegó 3000 de gemas y bueno y mi último castillo que participó de este evento ya se lo voy a enseñar bueno el siguiente castillo prácticamente lo estoy diseñando desde cero pero con las gemas que está regalando en el evento bueno lo tengo de líder en el black viper este castillo y bueno creo que si también sólo llegó la recompensa por participación pero a mi cuenta principal si está llegando una gran cantidad de gemas porque aquí en este evento hay dos títulos un título de señor y otro título de junior el junior prácticamente te dan recompensa básicas de como vieron de 126k de gemas y 2000 libros en cambio un señor puede llegar hasta un millón de gemas y bueno yo lo recibí como en unas 200k por ahí porque sólo subí 7 vídeos en lo cual llegaron 2000 de vistas pero bueno el evento que le estoy diciendo estaba regalando bastantes recompensas no sé si lo están aprovechando bueno mi comunidad la estaba aprovechando bastante están consiguiendo bastantes gemas ya creo que en su perfil llevan dos millones tres millones de gemas y una gran cantidad de libros que algunos ya han desbloqueado hasta las t5 pero bueno espero que aprovechen el siguiente evento que viene siendo el evento del capítulo 17 creo que va a salir el lunes o si no en unas pocas horas pero tiene que subir unos 7 vídeos muy sencillos sólo tienen que ser como 16 segundos en tiktok conseguir las vistas y listo claro hay que registrarlo en la página con un hashtag de lord mobile y listo pero bueno sin más que decir espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima y